Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Sport & Golf hoy en Valdeluz. Me voy a mover un poco más, casi lo salgo ya. Y nada, esta es la edición 141, nada más y nada menos. Esto es impresionante. Yo no sé, tengo que agradecerles permanentemente que nos soporten durante tanto tiempo y tantos programas. Ya casi el programa 500. Y para esta vocación y teniendo en cuenta que estamos en Valdeluz, me he traído a un profesional del golf reconocido, valorado y amigo mío personal. Javier Poladura. No te cansarás, digo, no te quejarás de lo que acabo de decir. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, siempre he encantado de estar aquí contigo. Me encanta venir a tus programas y bueno, viendo el éxito que estáis teniendo es de valorar que cuentes conmigo para lo que quieras siempre. Trabajamos mucho para que la gente nos siga en redes sociales, que tú lo sabes y también lo sabe otra persona imprescindible y única en Valdeluz y que es su director, don Ñago Caramés. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal estás? Muy bien. Muchas gracias por venir a Valdeluz, por contar siempre con nosotros. Ya sabes que para mí es un placer. Y además con tan buena compañía, que Javi también es amigo mío. Es buen tío, es buen tío. Y ha jugado unos cuantos hoyos también con él. Eso ya no ha jodido. Eso lo dejamos para después. Sí, bueno, ya hablaremos de esta historia. No volverá a jugar, ¿eh? Una partidita a los tres, además. Yo, cuando me dicen estas cosas, he descubierto una peculiaridad que no utilizo. Yo juego desde la parte de senior, perdóname. Y así os gano, macho. Es la ventaja de haber cumplido más de 50. Y no la utilizaba. Y ahora la he empezado a utilizar y gano. Digo, coño, pues qué tonto soy. Además ahora, no sé si lo sabes, Mariano, que la federación ha datado que tú en un torneo puedes escoger las barras de las que quieras salir. Siempre el mismo recorrido. Por ejemplo, si escoges el recorrido 72, pues cada jugador puede escoger las barras de las que quiera salir. Tú puedes salir de senior, tú puedes salir de amarillas y un abuelete mayor puede salir incluso de rojas, con su hándicap correspondiente. Pero lo que le corresponda por la edad, ¿no? Lo que le corresponda por la edad, efectivamente. Me voy a poner a jugar desde azules. Salí el otro día, no en este campo, sino en otro que está muy cercano aquí y que tengo publicidad y que voy a mencionar, Cavarillas Golf. Oye, el mundo había cambiado. Y no lo sabía. Salí andando con mucho calor, tal, en agosto y casi me muero, pero por el calor, no por otra cosa, ¿no? Pero cada vez dije, ¿pero esto qué es? Pero si es que llego a todas en dos. Llegué a un par cinco en dos. Y, joder, ¿qué ha pasado aquí? Yo soy tonto. ¿Y el verde ha caído o no ha caído? Sí, cayeron varios. Lo que pasa es que incluso se me cayeron los pantalones, pero eso es una historia que nunca contaré. Sí, sí, fue una cosa sorprendente. Espero que no nos ocurra eso en algo que tú estás organizando y que tú estás organizando también, porque eres parte activa, ¿no? Me ha perdido la empresa, me ha costado y luego me la ha cambiado. Unique Proan Golf Tour. Una buena página web, una buena representación de lo que estáis haciendo. No recuerdo el dominio, ese lo tienes que recordar tú. Y estáis organizando para este mes, que hoy es 1 de octubre y esto se va a ver el día 3, un torneo, un Proan, evidentemente, muy, muy interesante, con una gente que va a estar ayudando a todo el que quiera venir, ¿verdad? Y unos profesionales de primer nivel, además, ¿no? Pues sí. Y profesionales, como dirían ahora. Pues sí, es un proyecto bastante interesante. Me hace mucha especial ilusión por el hecho de ser un torneo que abarca un poco el mundo del golf en general. Profesionales de golf, jugadores amateurs y, bueno, el campo de golf, como no, por supuesto. Empezar en Golf Valdeluz y con un buen amigo como Yago, la verdad es que hace todo que sea mucho más fácil. Y, bueno, contaremos con profesionales que compiten en circuitos. Claro. Tenemos confirmado participación de jugadoras del Ladies European Tour, jugadores del Alps Tour, jugadores del circuito de CB Ballesteros y que tú mismo estuviste hace poco en un programa en Río Cerezo. En Río Cerezo, un programa que personalmente me encantó, disfruté mucho el programa y además he tenido muchísimo éxito, como vosotros sabéis. Sí. Y entonces, bueno, la idea es un poco que el amateur tenga más oportunidades de juego con jugador profesional, que actualmente hay muy pocas, y con jugadores de nivel, de competición. Creo que eso puede ser una buena experiencia. Estas cosas pasan en coaching o radio y televisión, se me ha caído en el micro. Y eso que estoy bebiendo Coca-Cola. Pues nada, creo que puede ser un proyecto interesante a largo plazo. La idea es hacer un circuito, empezamos con un torneo, pero la idea es conseguir que el año 2019 sea un circuito de golf contrastado y que todo el mundo tenga la posibilidad de eso, de compartir una experiencia de juego con un profesional y compararse con ellos, ¿por qué no? Bueno, tanto como compararse, yo creo que ahí es un poco disparatado, ¿eh? Perdóname, pero lo de compararse, no. Pero yo creo, fíjate, en todos estos programas de Estado, y yo la gente que me has contado que va a estar, valoramos mucho el amateur cuando jugamos, tú, aunque tienes raya casi de profesional... Bueno, bueno, bueno. Valoramos mucho que la gente te ayude y te aconseje adecuadamente. Que me ha pasado lo contrario, ¿eh? Me he encontrado profesionales que parece que estaban en un funeral y que estaban ahí puestos por la Guardia Civil. Pero yo creo que la gente que vas a traer tú, igual que eres tú, vais a tener la suficiente simpatía y el amateur lo va a agradecer y se va a ir. Es que es cuando más se aprende. Yo creo que cuando más he aprendido de gol ha sido cuando he estado en un torneo de estos en los cuales algún trujito, alguna situación, alguna ayuda, es imprescindible y además se te queda grabada, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es muy importante al final que todo el mundo pase un buen día, que haya, pues como digo yo, un buen rollo en general. Y, hombre, por supuesto que los amateurs pueden aprovecharse del profesional en ese día, preguntar cualquier cosa, dudas, porque siempre hay muchas preguntas de qué circuito juegas, de qué te sientes antes de jugar. Siempre se generan dudas que al final los profesionales, en general yo creo, estamos encantados de responder y al final también es una promoción para el profesional poder jugar con otras personas que igualmente pueden conseguir más adelante algún contacto, que puedan conseguir algún sponsor. Claro, el trato, ¿verdad? No, el trato, el trato, ¿verdad? Uno les puede dar el servicio ideal para todo eso, en cualquier parte del mundo, porque además tiene franquicias repartidas en cualquier parte del mundo. Pero yo les tengo que mencionar una que especialmente siempre se ha portado muy bien con nosotros y con el dueño tengo una amistad personal, Centro 21 Antilla, con dos sucursales en Madrid que están a su disposición y con muchísima penetración y servicio en el mercado de Barcelona y también el de Málaga y especialmente el de Marbella. Y, por supuesto, Centro 21 Dunas en Las Palmas. Oye, en Las Palmas se hace falta también todo el tema. He mencionado a Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas como lo han dejado en cuidado, pero esa es otra historia. Nunca mencionaré un amigo que las perdió muy recientemente y que tú sabes quién eres, que me estás viendo. Pero la verdad es que es un campo también agradecido, pero Valdeluz es un campo muy especial. Ahora vamos a hablar con más detalle de ello. Síganme los consejos, no se me vayan y nosotros mientras tanto los vamos escuchando. Cuídense, ahora volvemos. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. ...de campos de golf, yo tengo que mencionar uno, el Río Cerezo, un campo extraordinario, a cinco minutos de Burgos, que ustedes pueden hacer el turismo de golf, el gastrogolf, sobre todo el Río Cerezo, pidan ustedes, demanda vacuna, un churletón que no se lo salta un torero. Y mire que estoy seguro que lo han intentado y lo han podido. Una cosa espectacular. Y además tiene una oferta única y especial, y Río Cerezo, la sede del 31 Campeonato de España, del 30º y 31º Campeonato de España de Profesionales de la PGA, en el cual hay una oferta muy especial, 25 euros de lunes a viernes, 35 euros con comida los miércoles. No hay churletón, para ese precio no hay churletón, pero es magnífica la comida. Y luego, sábados y domingos, 20 euros a partir de las 2 de la tarde. Un precio que se puede permitir cualquiera. Un evento que merece la pena hacer, un campo que merece la pena jugar. Y sabéis una cosa, aparte de aquí, en Val de Luz, que ahora vamos a hablar, parte de Val de Luz pertenece a Guadalajara. Y el ayuntamiento de Guadalajara, parte del municipio de Guadalajara, está aquí. ¿Vosotros sabéis cuál es la Ciudad Europea del Deporte 2018 a día de hoy? ¿Mejor con 121 eventos, 122? O sea, os lo he puesto blanco y el botello. Sí, señores, Guadalajara. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, la verdad es que lo estoy corroborando y lo estamos corroborando todos, porque está lleno de eventos deportivos, incluido la Federación Española, estuvo jugando en este campo hace muy poco tiempo, porque tuvieron la reunión anual. Y la verdad es que es digno de agradecer que hayan puesto a Guadalajara en el mapa europeo, no solamente en el mapa de España, y con ese nivel de eventos. Les invito a que se vengan a estos últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, que también está plagado de ellos. Y también le invito a este señor a que nos cuente en detalle, llego, Valdeluz. Pues nada, Valdeluz es lo que ha hablado muchas veces, Mariano, que es un campo muy agradecido. Muy agradecido. Un falso campo también, como hemos dicho. Falso fácil, pero vamos. Falso fácil, efectivamente. Pero es cierto que el diseño de Valdeluz es un diseño que ayuda mucho a los jugadores que abrimos la bola, que es el 80% de los golfistas. Entonces, aquí toda la gente que abre la bola tiene la facilidad de que siempre está la bola jugable, aunque sea en la calle de al lado. Entonces, facilita mucho el juego a todos los amateurs. Sin embargo, el que cierra la bola es un campo más peligroso, porque el 1 cierra la bola hasta south, el 2 cierra la bola hasta south, todos los hoyos son peligrosos si cerramos la bola. En mi caso, no soy jugador de seis, y de slide, pues no tengo problemas. Yo el otro día con Valentín Ranquera, que van a ver la semana que viene un programa que hemos grabado, me iba comiendo, además que están preparados, me iba comiendo todos los bánkers que había a la izquierda. Todos. Está perfectamente preparado para eso y efectivamente está todo lleno de outs. Pero bueno, curiosísimo, curiosísimo. Pero es un campo muy agradecido, muy agradecido. Porque Almenteras, por ejemplo, se quedó sorprendido, porque hacía tiempo que no jugaba y hubiera bajado el hándicap si hubiera jugado en el torneo. Sí, sí, me ha enseñado a mí la tarjeta. 43 puntos creo que le salía. Una barbaridad. Hubiera podido hacer un saludo que lo estará viendo. Oye, ¿cómo es que se va a jugar aquí este torneo? Y además tenéis un montón de torneos por delante, ¿no? La verdad es que nosotros más o menos el año que más torneos hemos computado en un año fueron 142 torneos. Es una barbaridad. ¿142? Pero si no hay semanas. Y es nuestro producto extraño. Nosotros todos los fines de semana, sábados y domingos, tenemos torneo. Incluso hay fines de semana que es jornada doble. Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos tenido el Campeonato Senior de España de la Federación Española. Fíjate. Con una gran participación. Eran 68 damas. Y la verdad es que ha salido muy bien. El sábado por la tarde hemos tenido otro torneo de iniciación de la Escuela Gols del Norte. Está ahí en Retamares. Y bueno, muy contentos. Poco a poco vamos haciendo el camino. Es un campo de referencia en Madrid, sorprendentemente. Porque la mayoría de la gente no solamente es de Guadalajara, sino sorprendentemente es de Madrid. Y es un campo que viene... Pero por eso, porque es un campo agradecido y que al jugador amateur y al profesional en sí también nos gusta mucho. Es muy divertido. Sí, aquí se juegan pruebas de profesionales también, ¿no? Sí, bueno, estamos ahora intentando, a ver si conseguimos más. Con Javi ya, pues ahora esta prueba que vamos a tener, este programa, que es una idea maravillosa. La verdad es que para jugador amateur tener la oportunidad de poder compartir partida con un pro, pues es algo que no tienes habitualmente. Yo he tenido la suerte, pues, de trabajar en el Centro Nacional y ahí he podido compartir, pues, algunos hoyos con este caballero que tengo aquí al lado. Y aprendes lo que no aprendes a diario. Porque como un pro te da... Primero que te motivas más, vas más concentrado. Y da gusto verlos, porque son, es que juegan a otra cosa, juegan a otro nivel. Sí, sí. No tiene nada que ver. Ellos tienen rutinas, tienen formas de andar por el campo, cómo se comportan, cómo piensan, cómo... Ellos ya están pegando el primer golpe y ya automáticamente están pensando ya en el segundo. O sea, voy a pegar la bola aquí, nosotros jugamos más tujudo. Vamos, para adelante y ya después... Vamos a ver si no se sale, vamos a ver si se queda en la calle. Para, 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 que te vas. Pues es una maravilla poder compartir partida con un pro. Yo he tenido la suerte, ya te digo, he tenido la suerte en el Centro Nacional de poder jugar, jugar muchos hoyos con gente diferente, con profesionales y... Y es otra cosa diferente. O sea, no tiene nada que ver. Y lo que aprendes, aunque no te digan nada, lo que aprendes siendo con ellos es maravilloso. Y bueno, aprendes ya no solo a nivel técnico ni visual, sino también un poco la estrategia que utilizan los jugadores, la elección de palos, eso... Vivirlo de cerca es totalmente distinto a verlo en la tele. Y eso también es un plus añadido. Oye, ¿se puede saber cuánto va a costar jugar a un amateur este program? Pues el precio estipulado que tenemos para este program es de 100 euros al jugador. Bueno, incluye el Greenfield del campeonato, el cóctel que tendremos después de la entrega, uno antes de la entrega. Y bueno, yo creo que es una buena experiencia y a buen precio. Premios, sorteo de premios. Claro, premios, sorteo de premios. Claro, eso es imprescindible. Eso es imprescindible, porque yo creo que va unido al gol, ¿verdad? Hombre, hay que premiar la Buena Vuelta. Y habrá también un sorteo de regalos para todos los participantes y bueno, esperemos que sea un éxito. Bueno, yo estoy seguro que sí, estamos aquí por ello, porque si no, hacer un programa para hablar de ellos es porque estamos convencidos que va a ser. Y Yago también. Yo estoy muy ilusionado y hacerlo aquí, la verdad es que con Yago también, encantado. Mejor no puede ser, de momento. Mejor no puede pintar la cosa. Bueno, esto, Yago, cuéntanos más cosas de torneos que tengas por delante y lo que tienes por delante en el mes de octubre. Yo creo que es importante, porque con este tiempo... Espera un mes de octubre lleno de torneos. Este fin de semana que viene vamos a tener tus torneos de gol. Vamos a tener también otra prueba doble jornada del Sumo, que es el siguiente fin de semana. Tenemos otra prueba también del Match Quality y después también el domingo 21 de octubre vamos a hacer el gran premio de Valdeluz, que va a ser el primero mío aquí, un premio social que intentaremos que se convierta en uno de los torneos iconos del club. Con grandes premios, grandes sorteos y a un buen precio. Una pena, no puedo jugar porque estoy en Marbella. Pues estarías invitado. Me sale barata la invitación. Me duele más todavía. Ha estado a bien de reflejo. Como yo, he estado para recordar una cosa. Poco después estaremos en Pozo Blanco. Oye, hablabas de un campo que está en Córdoba, muy distante de aquí, que efectivamente prima el slide. Calles de 50 y 60 metros de ancha. Que parece un campo de fútbol, es una cosa espectacular. Muy bien, cuidado. Pozo Blanco es un campo que merece la pena que visiten. Y además he de decirles una cosa. Está en la mayor de esa de Europa, que ya de por sí como turismo. Pero si es la mayor de esa de Europa, pues hay alcornoques. Y si hay alcornoques, hay bellotas. Y si hay bellotas, ¿qué hay? El mejor jamón del mundo. Oiga, no he tomado nunca nada tan rico y mira que... Y además nos habían invitado a una cosa espectacular. Merece la pena que se acerquen por Pozo Blanco. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Me he olvidado una cosa. Un jamón espectacular. Un campo que la verdad merece la pena ser visitado porque nos encantó y lo disfruté una barbaridad. Y además es otra vez un falso fastid que merece la pena. Eso sí, es difícil perder una bola en ese campo. Porque por mucho slide que pegues, es que calle. Es una cosa espectacular. Pero hay una cosa importante que lo hablaba con vosotros mientras que veíamos todos los consejos que han visto ustedes, que es la sede del primer campeonato de España de match play. Algo que no se da muy a menudo, salvo en la Raider, curiosamente, donde se juegan constantemente esos torneos. ¿Habéis visto en la Raider o no? Yo, entre medias. Como he tenido el campeonato de España senior aquí, pues la he visto entre medias. Así que cada vez que podía escaquearme un poco, lo ponía ahí en el ordenador. Y bueno, he visto el pad kilométrico que ha metido Sergio García el sábado. No sé si os acordáis. Siempre la chaca en lo contrario, que es más pateador. Y ahí lo mete. Pues fíjate, vaya puntuación que ha hecho este fin de semana. Había dudas de si incluirlo o no en la lista de jugadores y la verdad es que ha hecho una Raider espectacular. A mí con Ian Poulter, que Ian Poulter es para mí un ídolo porque además lo vive, lo ves, que lo disfruta, anima al público, anima a los jugadores. Y bueno, pues ha sido un fin de semana, lo que hablábamos ahora, lleno de eventos deportivos. Hablando de Poulter, la victoria ayer contra Dustin Johnson a mí me encantó. Pareció increíble. Es que el número uno del mundo, perdió con él. El número uno del mundo, pero a Poulter le pones en la Raider y da igual quien se ponga adelante. Yo creo que como tienes que ir de uniforme y no lleva cuadritos en los pantalones, cambia. Yo creo que este chico cambia. Después también el gran partido de Tiger con John Rang. Rang lo decía, que era su ídolo de pequeño y que ha sido un honor jugar contra él y poder ganarle. No solo jugar, es que lo ha ganado. Sí, sí, además ha sido un partido igualado y muy bien. Estuve viendo comentaristas de Estados Unidos después y tal y me ha sorprendido que se lo comenté a mi mujer que anda por allí, que ya sabe que usted anda por allí, igual que mi hija. Y lo que decían es que no podían ganar estos jugadores americanos jamás con los jugadores europeos, porque los europeos lo colocan en la calle. Siempre está en el fairway. Por el contrario, los americanos van para un lado, van para otro, no se preocupan mucho y entonces jugando los torneos de la PGA no tienen problemas. Pero aquí, en estos campos europeos, sí los tienen. El campo totalmente se ha preparado para eso, para que los americanos sufrieran el hecho de no meterla en calle. Y ya veíamos a los europeos en calle todo el rato y al final, en cuanto perdieran la calle un poquito, saca el San porque no tenían tiros. No tenían tiros en ningún lado, efectivamente. Además que el Green Keeper del Centro Nacional de Francia es español, es español, Alejandro. Y bueno, después también habrá que felicitar a Sebas, a Sebas García, el chino, por su victoria. Ah, mira, es verdad, campeón de España. El campeón de España, el segundo año consecutivo que se lleva el título. Estaba escuchando el otro día que el último que lo consiguió fue Miguel Ángel Jiménez en el año 2003. Dos veces seguidas, pues mira, ha estado un logro. Todo un logro, sí. También mi paisano Santita Río, que ha hecho buena actuación, pero el domingo, pues, al final no pudo aguantar el tirón de Sebas y fue Sebas quien se llevó. Es verdad que es gallego, ¿no? Que tú con ese acento no les devuelvas, eso está claro. Y después lo mismo también, que este fin de semana aquí en Guadalajara, lo que hablamos de la ciudad del deporte europea, que hubo el campeonato de España de badminton senior. Efectivamente, es que estábamos llenos de acontecimientos y de eventos. Y la feria del golf también. Y por último la feria del golf, que tú has estado, ¿no? Sí, tú no pudiste estar con tanto riesgo de trabajo. Hemos puesto stand de Valdeluz con la nueva escuela de golf que tenemos, que es B-Swing. Y bueno, pues sí estuvimos presentes allí, pero yo, por desgracia, no he podido que viste. Yo tuve la posibilidad de ir el viernes y bien, era el día del profesional del sector y bueno, estaba bastante acogedor el hecho de tener todos los stands cerca del campo de práctica. Había muchas marcas de palos y bueno, interesante. Además había una pantalla enorme donde se podía ver la Ryder. Claro, coincidí con la Ryder Cup. La gente que fuera a la feria y para que no se lo pudiera perder, pues había una gran pantalla ahí para disfrutar de la Ryder. Mereció la pena visitarla, ¿no? Sí, sí, mereció mucho la pena. Y bueno, al final es interesante porque vas conociendo a gente del mundo del golf y bueno, nunca se saben los acuerdos. Bueno, de hecho yo conseguí algún acuerdo para el programa. Pero mira, para ti fue la feria perfecta. Genial, en ese sentido, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Pues oye, yo tengo que mencionar una cosa que no se me olvide porque se me está olvidando y es imprescindible en nuestra vida. Tenemos un gran programa que se llama Descanso, Disfrute y Golf en Guadalpín Manus, en el gran hotel Guadalpín Manus. Con tres restaurantes, nada más y nada menos que el Hatame, japonés, tailandés y, sí, sí, es una cosa, y mediterráneo. Puedes comer cualquier cosa en cualquier momento y todo está fantástico. Tenemos, que por cierto, el restaurante de Valdezú merece la pena que lo visiten, es excelente. Y el cocinero cocina francamente bien, es todo un chef. Esa mención había que hacerla y te lo he dicho yo antes de pensar, además. Sí, 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 porque es excelente. Luego está la brasserie con las mejores carnes, los mejores pescados. Es época de atún, merece la pena que lo visiten porque está exquisito, realmente exquisito. Y luego, sin duda, al que más le gusta a mi hija, que se llama La Trattoria del Maré. Se inició con gente, con premios, con estrellas Michelin italianos, con lo cual la calidad es espectacular. Y hay un nuevo programa, un microespacio de mi hija, con el invitado, que es la pizza de la Unita. Que la va a hacer con el invitado y va a quedar muy simpático. De una manera permanente, se van a impringar de harina y va a quedar muy simpático. No se lo pierdan, este mes tenemos nuevo programa. Y, bueno, y que se me olvidaba, y el Dooling House. Tú has estado en él, tú has estado en él. Un clásico en Coaching Gold Radio y Televisión. Y en el primer sitio donde empezamos a hacer las conexiones fuera y las grabaciones de programas. Volvemos ya mismo, nada, en un momentito, pero síganme los consejos que merece la pena oírlos. Cuídense. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Tengo que comentar que si queréis tener unas redes profesionales bien llevadas con penetración dentro del mercado del golf y el mercado que vosotros deseéis, mi negocio web nos la lleva a nosotros. Nos lleva a nosotros las redes y por eso tenemos ya 130.000 seguidores y subiendo. Que el objetivo es llegar a 300.000 en este curso y esperamos conseguirlo gracias a ustedes. Por cierto, hay algo que voy a empezar a decir. Suscríbanse y denle un like. Que es que no se me suscriben, que no llegamos a 2.000 suscriptores. Eso sí, 25.000, 30.000, 15.000 visualizaciones, pero suscríbanse, hombre, suscríbanse, por favor. Al like, denle al like. Y denle al like, y denle al like, exacto. Bueno, hablé con una persona de redes sociales el otro día y decía que por edades va y el tema de la gente no se suscribe. Y es verdad, es verdad. Se suscribe mi hija, pero a partir de determinadas edades no se suscribe nadie, con lo cual es complicado, es muy complicado. Así que se lo recuerdo. Y también he de deciros que hablábamos de la Raider y he escrito un artículo en su golfista que lo he escrito antes de que la Raider ocurriera. Y casi acierto, ¿eh? Merece la pena que lo acerté en el resultado, evidentemente, pero casi acierto en el partido decisorio. Merece la pena que lo lean. Oye, contadme más cosas del programa, ya que estamos, hacer aquí un comentario que yo creo que las personas que nos ven lo van a agradecer. Teléfono, página web, dónde se tienen que suscribir, dónde tienen que entrar, a quién tienen que llamar. Sí, aprovecho para que todos lo sepan. Podéis apuntar a través del club, por ejemplo, Golfo al de Luz. El torneo es el 28 de octubre, cae un domingo y lo haremos a tiro a las 10. ¡Hasta luego! Estas son las que pasan aquí del directo. Siempre pasan estas cosas, pero ya lo sabes, se me ha caído el micro a mí antes, o sea que está un poco sorprendente. Repite, ¿y? Y bueno, será tiro el domingo 28 de octubre sobre las 10, para que no tengamos que madrugar mucho tampoco y que dé tiempo a hacer el cóctel. Y bueno, os podéis apuntar a través de Golfo al de Luz, por teléfono, a través de la página web del circuito que tenemos, es www.unicprogramgolftour.com. Bien, bien, lo has dicho entero y de corrida. A través de redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, podéis, en Unicprogramgolftour, podéis también mandar un mensajito y os podéis apuntar. Qué bueno es eso de las 10, yo odio cuando te ponen un torneo a las 8 de la mañana y está en Cuenca. Y entonces te tienes que levantar súper temprano, llegas ahí ya molido, el jamón que te has comido en casa ya no te vale porque ya estás cansado. Y bueno, sales y haces el ridículo. Y entonces, mira qué bueno eso de las 10 de la mañana, un domingo, tranquilito, con un sol que va a haber como este, seguro. Sí, sí. Pero perfecto, merece la pena, ¿eh? Merece la pena venir al programa. Sí, hay que apuntarse, que hay que aprovechar el buen tiempo que tenemos todavía y que luego vienen las lluvias y nos arrepentimos. Sí, sí, es el momento, es el momento. Oye, por cierto, daréis un platanito y eso típico. Sí, un picnic, un picnico, un picnico, todo, talada, todo perfecto. Yo creo que va a ser un gran torneo, sin duda, y os animo a todos a que podáis compartir un día de golf con un profesional porque la verdad es que es un verdadero lujo. Y pocas veces se presenta una oportunidad a tan buen precio que sabemos que los probantes suelen ser bastante elevados de precio y cuando hay pruebas por ahí es muy complicado conseguir plaza. Y más caro se tenía que cobrar. Lo que pasa es que no se atreve nadie a cobrarlo en España porque si te vas a Estados Unidos a un programa con un nivel similar de profesionales te colocan un precio a lo que tiene que ser, ¿no? Al fin y al cabo estás jugando con un profesional, ¿no? Yo me voy a intentar a ver si me dejas jugar, ¿eh? Pues dejo ese día. Si quieres me pongo yo en una partida como pro. No, pero sí que es verdad lo que dice Mariano, es complicado poner un precio elevado en España. Muy complicado, está todo el mundo acostumbrado que les inviten a todo. El golf tiene ese problema muchas veces. Y lo que decía Yago, sí que es verdad que es complicado encontrar un program para jugar, por eso de ahí sale mi idea de que por lo menos sea accesible a todo el mundo. Porque sí que es verdad que los programs que hay actualmente son de torneos que se juegan de profesionales, que el día anterior hay un program, pero suele ser para los patrocinadores. Para los patrocinadores y de la gente. Para los organizadores y el mismo torneo. O programs privados de empresas que invitan a sus clientes y... Volvemos a lo mismo. Este es de los primeros abiertos que existe y es difícil de encontrar. Por eso, por eso. Esa es la idea y yo creo que tendrá que... Bueno, hablando con todo el mundo, a todo el mundo le parece una idea increíble, le encanta y bueno, esperemos que siga más. El punto de partida. El punto de partida. El punto de partida y ya verás como el programa que viene podéis hacer un circuito bueno y con mucha gente. Que siga creciendo. Como dice un amigo mío que todos ustedes conocen y que viene mucho a estos programas, que es el Domingo Castañón, vengan de parte de estos señores, vengan al programa que les va a merecer la pena, ¿verdad? Vengan, disfrútenlo, tengan un buen día de golf, aprendan, yo creo que merece la pena y llévense ese golpe para recordar toda su vida y además en el cual han ganado a un profesional y lo puedan contar luego en su club. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Pues sí, porque la modalidad será Texas Scramble y que es una modalidad muy divertida porque al final juegan todos desde la misma posición, eligen la mejor bola y hasta el final con la misma posición y bueno, siempre está el pique de, he hecho una pros mejor que el pro, he metido un pad y al final se van con esa sensación al final del día y es algo que les encanta. De verdad nos olvidamos de pegar, más largo que el pro es raro. Bueno, más largo que no, pero oye, igual coincide que el pro la hecha fuera de límites en el yo uno aquí, en Valde de Luz, en el out y tiene que contar con la bola de alguno de los amateurs, por supuesto. Todo puede pasar, ¿no? El golf es así, todo puede pasar, mira la raida, ¿no? Sí, además que eso, es divertido y todo el mundo al final va a intentar hacer el mejor golpe y sobre todo el amateur principiante es el que le viene bien jugar este tipo de torneos porque al final va sin presión, va aprendiendo más todavía y se va adaptando un poco más a lo que es la competición en golf, que eso también es importante. Por supuesto se ha abierto a féminas y a hombres, ¿no? Sí, habrá profesionales chicas y chicos y claro, también para amateurs y chavales. Por la labor. Claro, por ejemplo, un chaval que le guste mucho el golf y que esté compitiendo y tenga la posibilidad de jugar con un profesional, pues también va a aprender mucho. Muchísimo, muchísimo. Sí, bueno, es un buen momento desde luego. Pues venga, repite datos y con eso cerramos, yo creo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues eso, os animo a todos a que apuntéis al primer torneo de Unique Crown Golf Tour. Ya sabéis, os podéis apuntar a través del club o al Club de Luz, en la página web, redes sociales y nada más. Otra vez, voy a llamar a Coaching Golf, pero no llamen cuando estemos con un programa, que ahí no le podemos atender. Hay que darle like y inscribirse, like al programa y inscribirse al torneo de golf. Exacto, brindo por ello y con esto cerramos el programa. Que ustedes lo pasen bien, muchas gracias por estar ahí. Y estos señores vienen de inmediato y yo mañana, también me toca mañana otra vez, pero bueno, sé que me aguantan. Cuídense, chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar